Estamos hoy acá en la zona franca de Ensenada, La Plata. Es un día muy especial para nosotros porque estamos recibiendo, estamos retirando en realidad y en esta primera fase estamos articulando distintos componentes del programa. Uno de esos componentes es la entrega de equipamiento. Tenemos acá notebooks, consolas digitales para iluminación, consolas digitales para sonido y distintos elementos que van a permitir que las casas se consoliden como polos regionales de producción que fortalezcan y consoliden las economías regionales de nuestro país. Muy contento de remarcar nuevamente una política de un Estado presente a nivel federal, comprometido con la cultura, comprometido con el hacer, comprometido con nuestros asedores culturales. Así que agradecer también a nuestra secretaria que siempre nos apoyó, al ministro, a Cielo Pandolfi, la coordinadora del programa de Casa Bicentenario, a Pilar, a Mercedes y a todo el equipo de la secretaría, a la parte administrativa. La verdad que muy orgullosos de estar acá y viendo cómo esta mercadería va a ir pronto a su destino. Pronto ya la estaremos viendo ahí, instalada y funcionando. Gracias. 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 Gracias.